Descargaste Pro Tools, compraste tu tarjeta de sonido, tu micrófono y quieres grabar. Pero bueno, ¿cómo grabo? Este video lo hago para las personas que graban por primera vez, que abren Pro Tools por primera vez y quieren aprender a grabar. Voy a explicarles un CTO rápido y efectivo para que hagan sus primeras grabaciones sin analizar mucho, mucho de los conceptos, pero al menos que ustedes sepan que van bien, que van seguros, que van derechos. Así que agarren un snack y vamos a Pro Tools. Cuando abrimos Pro Tools nos genera esta ventana, nos crea esta ventana. Es una ventana de panel de inicio. Aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre. En este caso le voy a poner video, grabar Pro Tools. Y nos aparece la opción de almacenamiento local, sesión, esa es la que vamos a elegir, colaboración y copia de seguridad en la nube. Esto es por si vamos a trabajar proyectos en línea con Avid o crear desde plantilla. Crear desde plantilla es muy útil y después lo veremos también, porque básicamente nos ahorra mucho tiempo. Tipo de archivo, vamos a elegir .wap, frecuencia de muestreo, que es el sample rate. Vamos a elegir 48, hay gente que dice que 44.000 está perfecto, hay otra gente que dice que tiene que ser mínimo 96. Básicamente hay que entender que este valor, entre más incrementa, también más incrementa el tamaño de nuestros archivos de audio, pero también más incrementa la data que está capturando ese archivo de audio, porque es como si fueran pixeles, es como si fueran muchos pixeles. Entre más crecen los pixeles, más calidad es la foto. Si estamos hablando en imagen, esto mismo pasa en audio. La profundidad de bits, la dejamos en 24 bits, aunque los software ahora trabajan a 32 bits flotantes. Configuración entrada y salida, podemos dejarla usada por última vez y si en este caso no les aparece esta opción, eligen mezcla estéreo. Intercalado es que cuando tengo un archivo estéreo, me lo mantienen en estéreo, no me lo separa, porque si lo tengo sin intercalado, básicamente cada archivo estéreo me lo va a manejar, es como dos archivos mono independientes y eso vuelve para mí algo engorroso. Entonces siempre lo dejo en intercalado. Luego le digo preguntar por ubicación, le doy crear y ya decido dónde grabarlo. En este caso, pues voy a grabarlo en el disco del burrito, obviamente. Cuando le damos crear, nos abre esta ventana. Esta ventana se llama la ventana de edición. Hay dos ventanas muy importantes que tenemos que conocer en Pro Tools. Si estamos empezando, que es esta de edición y si doy Command igual o Control igual, esta que es la del mixer, la mezcla. Es excelente, miren que aquí arriba dice edición y si le doy Command igual, aquí dice mezcla. Si quiero que esta ventana de Pro Tools me quede de todo el tamaño, le doy doble clic en este espacio y voy entonces a grabar un audio. ¿Qué quiero hacer? Voy a grabar una voz en una pista. Primero que debo hacer es verificar que donde va a entrar mi micrófono tengo seleccionada esa tarjeta de sonido en Pro Tools. Esto lo hago en configuración, motor de reproducción y me fijo que tenga aquí en motor de reproducción la tarjeta de sonido que compré. Si es la Scarlett, la Scarlett. Si es la Polo, la Polo. Si es la nativa de esta que yo tengo que es la Omni de Pro Tools, en fin. Y algo muy importante es que pongamos el tamaño de buffer de hardware en 128 para que cuando vayamos a grabar y nos estemos escuchando no nos escuchemos con latencia. Muchas veces los principiantes escuchan a 1024 y ni siquiera se dan cuenta y tienen una latencia todo el tiempo. Inclusive le puede pasar a la gente que vaya a ir a grabar con ustedes. Si llega un músico siempre pregúntale, te estás escuchando bien, sientes un delay o bueno, no le preguntes. Entra de una vez a motor de reproducción y ponlo en 128. Es una función nuestra para que ellos estén más cómodos porque grabar voces incómodos es horrible. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la pista. ¿Cómo importamos la pista? Si bien puedo hacer drag and drop o jalar el archivo a la sesión, siempre recomiendo, al menos en Pro Tools, importarlo por aquí por el menú. Importar audio, command shift y importamos una pista que pueda usar. Esta. Entonces ahora lo que hacemos es que esta pista está en MP3. Yo le tengo que dar convertir porque yo necesito que él me importe esta pista a Pro Tools, pero me la convierta al sample rate que yo voy a grabar esta voz para que no haya problemas de pitch o de velocidad o que se me dañe ese audio. Entonces le doy convertir. Cuando le doy convertir, él me dice dónde la voy a grabar. Esto es muy bueno porque yo ya de una vez genero una copia de ese archivo en mi carpeta de la sesión, que es muy útil si uno sale de viaje, si la tienen un disco duro, porque si tú no haces esto, el archivo madre quedaría en otra parte y vos te llevas a la sesión y ya después vas a abrir la sesión y no te aparece el archivo en la sesión y eso es un dolor de cabeza. Cuando es un archivo, nada, pero cuando son 20, 30, te empiezas a rezar. Te le da a abrir y él te la convierte. Antes de meterlo a la sesión, te da dos opciones. Te dice una nueva pista o en una lista de clips. En una nueva pista es que me crea un track de una vez en la ventana de edición. Y una lista de clips es que me la ubica aquí, en esta carpetica izquierda, en esta ventanita izquierda. Esto, por ejemplo, no lo tiene Ableton Live, es diferente. En este caso, como yo quiero grabar sobre la pista, pues le voy a dar nueva pista y que empiece en el inicio de sesión. Me deja también, que si yo tengo un pedazo de seleccionado, que la pista llegue y se ubique desde la selección o desde un spot. Aquí le doy a aceptar y ya creo la pista, ya la tengo acá. Como podemos ver, si vemos este mirror de arriba a la derecha, este medidor, la pista está muy dura, porque generalmente estas pistas ya están masterizadas. Entonces, lo que hacemos es bajarle el volumen para que cuando vayamos a grabar, pues escuchemos nuestra voz, por un lado y por otro, para que no estemos gritando y saturando el micrófono. Entonces, la bajo hasta que más o menos esté en menos 10, menos 12. Miren que este medidor no me afecta, porque este medidor me está midiendo la ganancia como tal. Pero este sí, de la derecha hacia arriba, que es el que me está midiendo lo que sale al máster. Ahora, para crear el canal para grabar, lo que hacemos es venir acá a pista y decir nueva o Command Shift N. Y como vamos a grabar una voz, es un solo micrófono, es una sola fuente, elegimos mono. A veces veo que hay gente que pone la voz en estéreo o el bajo en estéreo cuando es una sola señal, es en mono, es en mono. Y le ponemos el nombre, en este caso, voz. Yo he conectado este micrófono en mi tarjeta de sonido al input 3. Si tú tienes una tarjeta de sonido con un solo input, pues va a estar en el 1. O si tiene 2 y lo conectas en el 1, va a estar en el 1. Pero si lo conectas en el 2, pues va a estar en el 2. En este caso, entonces, está en el 3. Para activar la grabación, debo presionar el botón de grabación, que es este. Ahí ya vemos que ya se está activando el medidor verde. Eso quiere decir que ya a la sesión está llegando el audio de mi micrófono. Si no te llega, puede ser, está desconectado el micrófono, no lo tienes conectado al input que es, o es un micrófono de condensador como este y no le tienes el Phantom Power puesto. Me ha pasado, obviamente, que no está conectado. La ganancia, ahora hay que setear la ganancia. Tenemos que grabar el audio de una manera que nos quede limpio y que nos quede decente para la mezcla y que no falle la calidad. Si lo tenemos muy duro... ¡Ah, ah, ah! Nos va a pasar esto que va a saturar y miren cómo va a sonar. Terrible. Si lo tenemos muy pasito, si lo tenemos muy pasito, también está mal, porque lo que va a hacer es que va a entrar mucho ruido de piso. Yo tengo el micrófono muy bajito. Con la ganancia del micrófono bajita. Cuando yo después le suba a ese micrófono para que suene más duro que la pista, se va a meter mucho ruido de piso. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Y entonces lo que hacemos es que más o menos estemos entre menos 10, menos 12 y máximo menos 6 decibeles de entrada. Y asegurémonos de que cuando el músico, el cantante que vayamos a grabar, si somos nosotros o el cantante, cuando uno le dice, ¡eh, vamos a probar sonido! Probando, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo, vamos a grabar! Ahí mismo arrancan a grabar y a gritar durísimo. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Cuando estemos seteando, vamos a prever que él va a cantar más duro de lo que nos está probando en ese momento. Entonces, simplemente le bajamos el volumen para estar seguros que, por ejemplo, en este caso, miren, tengo un volumen que está como en la mitad, que está bien y que me permite hablar duro o hablar pasito y seguir escuchando bien. Listo, y ahora para grabar. Para grabar hay varias opciones. La primera es simplemente hundir acá arriba el botón de rec y si yo le doy espacio, él me arranca a grabar. Recuerden que debemos estar, voy a ir arriba a donde está el botón de rec, clic derecho, debemos estar en algo que se llama Quick Punch. ¿Qué es Quick Punch? Que me permite a mí, una vez yo tengo el track armado, preparado para grabación, que yo, por intermedio de una tecla, pueda grabar. Yo, por ejemplo, estoy acá así y si hundo el 3, ahí me está grabando. O viceversa, si simplemente hundo arriba el botón y le doy play, empieza a grabar. Entonces le recuerdo, 3 para grabar. Y simplemente, después de espacio, 3, grabo. Estoy probando el sonido de Pro Tools. Estoy grabando por primera vez un micrófono. Estoy feliz porque estoy grabando ya mi voz y voy a ser un artista bien famoso. Yes. Qué hora de arte. Escuchamos la grabación. Si quiero escuchar la grabación por los monitores, por los parlantes, debo quitar el botón rojo para que no me haga el feedback y que no me rebote porque si tengo ese botón puesto, el micrófono va a estar recibiendo el audio y si pongo muy duro los parlantes, me genera un pito horrible. Entonces le quito el rec. ¿Grabo? Estoy probando el sonido de Pro Tools. Estoy grabando por primera vez un micrófono. Estoy feliz porque estoy grabando ya mi voz y voy a ser un artista bien famoso. Yes. Y así acabas de grabar por primera vez en Pro Tools. Si te sirvió, si te gustó, déjame tu like, déjame tu comentario. También déjame en los comentarios de qué tema quiere que hable, qué software quiere que explique, si quieren que hable de Ableton, si quieren que hable de Ripper. Yo soy Andrés Alzate del Burrito Music, productor musical y compositor. Nos vemos en un próximo video.